El Poder Ejecutivo y Legislativo Municipal representantes de instituciones intermedias, vecinos de las rutas, estudiantes y medios de comunicación. El Polideportivo Municipal es el lugar en el que nuestros jóvenes realizan actividades deportivas y recreativas. Asisten todos los días alumnos de las escuelas secundarias que realizan las actividades físicas, como asimismo las escuelas municipales de deportes que consisten en arquería, atletismo, handball, fútbol, básquet, volei, entre otras, y actividades de índole privado, albergando a un total de aproximadamente 400 jóvenes de las rutas quienes encuentran en este espacio un lugar de contención en el que practican sus disciplinas favoritas, hacen amigos y comparten la niñez y juventud con sus padres. En el periodo de remodelación de las instalaciones del Polideportivo, podemos destacar los siguientes trabajos que fueron ejecutados por personal de la Subsecretaría de Obras Públicas, dependiente de la Secretaría de Planificación. Pintura exterior completa, piso interno, nivelación, pintura y demarcado de canchas, arcos de handball nuevos, acondicionamiento de jirafas de básquet en medida estándar y mini, reemplazo de luminaria toda a LED, 14 reflectores en la parrilla central más 4 auxiliares. Acondicionamiento y pintura del sector de camarines, recuperación y acondicionamiento de la Oficina de Ingreso y Atención al Público de la Subdirección de Deportes de las Grutas, reparación y puesta en funcionamiento de caldera, mobiliario para la oficina que llegará en los próximos días. Todos estos trabajos ascienden a un monto de inversión de aproximadamente 1.300.000 pesos. A continuación, invitamos al Subdirector de Deportes, Hugo Gutiérrez, a hacer uso de la palabra. Buenas tardes a todos. Muy lindo, por fin, después de tanto tiempo, poder recibirlos acá en el polideportivo, invitarnos a recorrerlo, que lo conozcan. Ha cambiado un poco la forma de ingreso, la forma de administración del poli. Tengo un mayor control, ya que usamos la misma oficina para el ingreso de los chicos. Los padres pueden esperar acá, porque tenemos muchos padres que vienen desde otros lugares más lejos de las rutas y esperar a los chicos acá adentro, con las actividades que tenemos, hasta las 11 de la noche. Así que nada, muy agradecido que vengan a todos. Y gracias, Adrián, por confiar y dejarnos aparte. Y ahora sí es el uso de la palabra el señor intento de la municipal. Habla el delegado municipal de la Universidad. Bueno, buenas tardes a todos. Señor Intendente de la Universidad de Deportes, funcionarios y vecinos. Primero que nada, felicitaciones, creo yo, en primera instancia a la comunidad, que es la verdadera hacedora del uso de estas instalaciones. A todos los vecinos, a los chicos de deportes, a los profes, a los empleados, que son realmente todos estos días los que cuando veníamos a estar a las corridas, trabajando y tratando de poner todo a punto, no solo para el día de hoy, sino para el día a día. Así que simplemente felicitarlos. Seguramente hay muchas cosas más por hacer. La dirección de deportes sé que tiene varios proyectos con esto. Así que espero que lo podamos disfrutar todos, los chicos, los adultos y toda la comunidad en general. Y bueno, simplemente esto, a disfrutarlo y aprovecharlo y armearlo, sobre todo porque es nuestro. Así que gracias. Bueno, buenas tardes a todos los presentes. Bueno, la verdad que nos pone muy contentos poder retomar las actividades nuevamente en el polideportivo, ya que hace muchos años que había quedado en el olvido, sí, y bueno, con esta gestión pudimos adelantar muchísimas cosas. Como decía Damián recién, seguramente faltan algunos detalles y demás, pero hoy ya está en funcionamiento, ya están todos los chicos disfrutando del polideportivo y la verdad que eso es muy, muy importante para la comunidad aglutense. Gracias, gracias a todos los que hicieron posible, a Adrián, sobre todo, que la verdad que esta gestión viene avanzando con todo y para nosotros es un orgullo. Así que gracias por acercarse, disfruten de esto porque la verdad que es hermoso, es un espacio muy amplio donde se pueden hacer muchísimas cosas y tanto adentro como afuera estamos ocupando con los chicos y la verdad que, nada, muy feliz de todo esto. Nuevamente agradecerle a Adrián, Hugo, Damián y a todos los que nos acompañan en esta gestión. Muchísimas gracias. Bueno, sí, la palabra del señor Presidente, si no quiere quitarle a nadie más. Bueno, buenas tardes a cada uno y a cada uno. Lo primero que quiero decir es que estamos acá y esto es la dirección de deporte, ¿no? Entonces, cambiar la mentalidad de lo comercial a lo social, a lo deportivo, creo que ya marca las diferencias, marca el rumbo. Y eso es lo que queremos hacer, nos tocó un periodo con pandemia. Por ahí leí, hace dos años que estamos esperando al polio deportivo, tuvimos un año y medio con pandemia. En medio año de normalidad, si se quiere, creo que ya es la cuarta o linda elaboración que hacemos. Pero creo que lo más importante es, más allá de la crítica, más allá del cambio de paradigma. Todo el equipo tiene la vocación social, solidaria, de que todo el mundo lo pueda utilizar. Esto no es ni municipal, esto es de la sociedad. La sociedad se tiene que ordenar, ser solidaria entre ellos y que todos lo puedan utilizar. Los chicos de la escuela, los chicos de cada una de las juntas vecinales, los grandes, las chicas, los chicos. Entonces, nosotros, el Estado en esto tiene que invertir para que cada uno pueda hacer la utilización de estos elementos comunes de la mejor forma posible. No se trata de que va, que sí, jambo, no, de cualquier deporte que se pueda realizar. Todos se pueden realizar, si cada uno es solidario, ponernos de al lado, ponernos de al lado. Y podemos, frente a todos, ponernos de acuerdo para hacerlo adelante. Pero creo, cuando iniciamos la gestión, tuvimos que recuperar, seguimos recuperando edificios públicos. El edificio municipal, que a los dos días de entrar, llovió y tuvimos que salir, porque era el presidente. Y tantos otros edificios que vamos recuperando, son osis, la radio municipal, el edificio de traigamiento. Pero bueno, este es otro, y un empleo. Y seguramente falta, pero como les decía, creo que la diferencia es la que pasamos a un lugar que pueda cobijar a cada uno y a cada uno de los niños de nuestra sociedad. Así que eso para mí, cada día que paso por acá y veo, y cuando, ahora un poquito de la semana que viene, lo va a estar todo bloqueado con todas las imágenes del deporte, para mí ya va a ser una satisfacción, porque voy a cambiar de ver un comercio privado en un lugar público, a una institución pública en un lugar público. Muchas gracias. Gracias. Muy bien, de esta manera vamos a dar por finalizado el acto, pero los invitamos a recorrer las instalaciones y compartiremos. ¡Gracias!